Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Atalia, por si es la primera vez que me visiten. El día de hoy les voy a enseñar cómo peino mi pelo de esta forma, una rutina que no me toma ni 5 minutos hacerla, de verdad, súper, súper fácil. Además que está súper padre porque te permite llevar tu cabello con volumen, control de frizz, definición, pero salvaje a la vez. No sé, a mí me encanta. Bien, pues esta idea en general, ¿qué creen? Me la robé de mi Instagram. Y es que grabé una rutina bastante similar para allá, pero en un formato de 15 segundos, así que claramente hoy voy a hablar mucho más. Pero bueno, pues espero que este video les guste, si es así ya lo saben, déjenme manita arriba y suscríbanse si aún no lo hacen. Bien, pues lo primero es quitar la toalla. Una vez que quité la toalla, a mí lo que me gusta hacer luego luego es comprimir un poco el cabello para que se vaya activando la forma. Después tomo un poquito de un gel humectante que voy a aplicar en las raíces. Pero como no quiero aplastar esta parte, únicamente lo voy a poner como que en toquecitos. Y otro poquito de medios a puntas. Esto me encanta hacerlo como primer paso porque mi gel contiene sábila, entonces aprovecho para agregar un toque de fijación, pero también para humectar esta parte. Como les digo, no quiero romper la forma que ya me dio la toalla, entonces para marcar más mis puntas voy a pasar un peine, pero esto nada más lo voy a hacer de medios a puntas porque no quiero quitar esta textura. Ahora voy a aplicarme un poquito de mi crema para peinar así de manera general, únicamente comprimiendo. Igual nada más de medios a puntas. Bueno, puedes hacerlo más arriba, pero yo acostumbro nada más hacerlo desde aquí hasta acá. Entonces comprimimos un poquito suavemente de aquí. Y bueno, como ustedes saben, ya sé que a mí me tomé cinco minutos o un poquito más peinar mi cabello, pero en cualquiera de las dos opciones siempre me gusta agregar ese toque extra de definición. Entonces lo que hago rápidamente es dividir un poco la frente para que al final le quede más peinadito. Para esta parte pueden tomar ya sea un gel, un bálsamo, su crema para peinar o una espuma. Y si no tienen un bálsamo también puede venir súper bien una mascarilla de esas que tienen una consistencia más espesita. Y pues una vez que tengo dividido mi cabello voy a dividirlo nuevamente en dos. Así súper fácil, tomo una pinzita. Yo de verdad les aconsejo que dividan su cabello para que así no nada más concentren producto en una parte, sino que también todo el cabello tenga producto. Y pues tenga ese toque de definición. Yo voy a tomar un poquito de mi bálsamo, lo que podría ser lo mismo una mascarilla. Si ustedes utilizan una espuma asegúrense de utilizar muy poquita cantidad, nada más aprieten un poquito lo más mínimo que les permita la botella. Porque nada más voy a hacer ricitos así unos tres. Solo en las partes que a mí me interese que luzcan con mayor definición una vez que el pelo seca. Para pegarlas un poquito más. Y comprimo con lo restante. Como espero que se hayan podido dar cuenta, solamente una poquita cantidad de producto es más que suficiente. Repito exactamente lo mismo del otro lado. Para esta parte les voy a enseñar cómo enseñar por ejemplo con un gel. Tomo un toquecito más o menos así. A mí me gusta derruirlo un poquito con agua. Y así es más fácil que deslice. Entonces pues si ustedes buscan mayor fijación, puede ser una buena idea un gel o una espuma para esta parte les voy a enseñar cómo sería con una espuma. Para la espuma solamente un toquecito. Casi nada. Y pues hago arrecitos nada más en la parte de enfrente. Comprimo. Y sería todo. Ok, entonces como pudieron observar en la segunda ronda de productos, ya no aplasté el cabello. Ya no entrelacé mis dedos. Nada más es cosa que lo pongamos en nuestras manos. Y con lo que tengamos de producto, hacer los churritos. Pero ya no aplastaré el pelo. Ok, y pues una vez que ya apliqué los productos, que ya me peiné el pelo. Ya nada más falta que seque. Para hacerlo voy a utilizar mi difusor. Porque creo que este accesorio es muy útil para cuando quieres ese toque extra de definición. Pero sin mucho esfuerzo. Entonces ustedes no sabían por qué yo no me tato ni un segundo. Y pues listo. Por mi parte esto sería todo. Les prometo que esta rutina no me lleva más de 5 minutos. Y mucho menos si no hablo. Espero que el video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Que tengan una excelente tarde. Adiós.